La historia es Shantideva. Como muchos de vosotros ya sabéis, Shantideva es un gran renombrado erudito de la India, cuyo trabajo más reconocido son las acciones del Bodhisattva. En sánscrito se le llama el Bodhisattva Charyavatara. Es el texto más leído, más comentado dentro de la tradición budista. Yo os voy a contar lo que Geshe Lamsa nos habla acerca de Shantideva. Obviamente su vida, su historia es mucho más extensa, pero voy a hacer referencia a lo que Geshe Lamsa nos cuenta. Shantideva, que estaba estudiando como monje en la Universidad Monástica de Nalanda, en la India. Era un monje que a simple vista parecía que no hacía mucha cosa. Sus compañeros decían, Shantideva solo duerme, come y va al baño, nada más. Y claro, la comunidad de monjas empezaron un poco a tener sus dudas acerca de la vida de Shantideva en el monasterio, porque no participaba en las clases, no participaba en los debates, no hacía aparentemente nada. Entonces, en el monasterio había cada mes una sección especial en la cual se llamaba a alguno de los monjas a dar una enseñanza o una explicación o comentario de un texto. Era un evento en el cual todos los monjas de la Universidad Monástica de Nalanda participaban. Y como los compañeros de Shantideva pensaban que no estaba haciendo realmente nada, entonces empezaron a protestar, a quejarse con el Abad, diciendo que Shantideva no debería estar en el monasterio porque no está participando en las actividades monásticas. Solamente, como os dije, come, duerme y va al baño. Entonces, se les ocurrió hacer un plan. Bueno, pues si no lo pueden expulsar, pensaron los compañeros, pues vamos a dar una excusa. Y la excusa será que le toque dar la enseñanza del mes. Y como no va a ser capaz, aparentemente, porque no parecía que estudiara, pues no va a ser capaz de darla, pues ya habría una excusa suficiente para poder expulsarlo. Y entonces se llevó a cabo esa invitación a que Shantideva diera la enseñanza del mes en el monasterio. Pero, le avisaron una tarde antes. Le dijeron, pues mañana te toca a ti dar la enseñanza en el templo mayor. Entonces, Shantideva no tuvo, realmente no tuvo tiempo para prepararlo. Consultó con su maestro. Su maestro le dijo, tú habla de lo que sabes. Entonces, Shantideva, esa noche, estuvo reflexionando. Y a la mañana siguiente, cuando están todos los monjas reunidos en el templo, esperando la venida de Shantideva, Shantideva llega. Se sienta en el trono y les pregunta a toda esa asamblea de monjas ahí, ¿Qué queréis escuchar? ¿Queréis que os hable de algo que ya habéis escuchado antes? ¿O queréis que os hable de algo que no habéis escuchado anteriormente? Claro, todos pensando, Shantideva de verdad, que viene así con esa aparente arrogancia. ¿Quieren algo que ya habéis escuchado? ¿O queréis algo que es nuevo? Pues todos dijeron, háblanos de algo que sea completamente nuevo para nosotros. Y es en ese momento cuando Shantideva comienza a recitar de memoria el Bodhisattva Charivattara. Este texto de las acciones de los Bodhisattvas. Lo empieza a recitar. Ya con la primera estrofa que recitó, la asamblea de monjes se quedaron estupefactos, alucinando. Lo que estaba diciendo era extraordinario. Shantideva continuó con este texto que está formado por nueve capítulos. Los cuales hablan del... El primero nos habla de los beneficios de la mental bolchita. El segundo nos habla acerca de las siete ramas y posteriormente empieza a mencionar en cada capítulo las seis perfecciones. Cuando llega al capítulo número nueve, que es la descripción de la perfección de la sabiduría, si nosotros leemos el texto, hay un momento en el cual todos los párrafos de cada capítulo están enumerados. Pero hay un momento en el cual hay uno que se salta un número o que se repite doble número en el capítulo número nueve. Y esto es porque en ese momento cuando lo está recitando, empieza a elevarse de su trono, empieza a flotar. Y claro, eso conmocionó tanto a los que estaban ahí presentes que no lograron memorizar del todo la estrofa que Shantideva estaba recitando en ese momento. Por eso es que es una estrofa que en muchos de los libros no aparece. O si aparece, se menciona, no está al 100% seguro. Porque en ese momento Shantideva empieza a elevarse, a subir al cielo. Y ya las últimas estrofas del noveno capítulo y el décimo capítulo en su totalidad lo recita cuando ya está en el aire. Desaparece, desaparece en el cielo. El décimo capítulo nos habla de la dedicación. Y esta es la historia que Shantideva nos cuenta de Shantideva. Con ello es para generar, por un lado, para que generemos mucha admiración a Shantideva, especialmente cuando estamos estudiando su texto. Pero también es un ejemplo de vida que nos enseña a no juzgar a los demás. Aparentemente no estaba haciendo nada, pero era un ser con logros extraordinarios. Así que no juzguemos con tanta facilidad a los demás. Como dice Geshe Lamsa, más que estar al pendiente de los defectos de los demás y criticar a los demás, mejor estar más al pendiente de uno mismo, de nuestros defectos, de nuestras faltas para mejorar.